Amigos de DT, la mayor parte de colmenas en Andalucía se encuentran en parques naturales. Vamos a conocer cómo los apicultores han conseguido sacar de su trabajo un recurso turístico. ¿Qué haces en el museo? ¿Qué puedo ver yo cuando vengo aquí los niños, los padres, los abuelos? Cuando la gente viene lo que intentamos de que aprendan un poco realmente es el valor que tiene la abeja, como agente polinizador en la biodiversidad y la conservación del medio ambiente. ¿Hay también visitas a colmenas? Sí, la visita tenemos varias partes. Hay una visita que es solamente al museo, que puede hacerla cualquier persona en cualquier momento, pero con reservas sí que organizamos visitas guiadas, que consta de una visita dentro de las instalaciones del museo, donde hay un vídeo que dure unos 10 minutos. Después hacemos también un taller con cera de abeja, es decir, con el panal, con la cera. Eso lo hice yo. Eso vamos a hacerlo si quieres, no hay problema, lo hacemos. Bueno, Laura, ¿esto cómo va? Cuéntanos. Pues nada, esta es una parte también de la visita. ¿Y por qué estamos rezando? Pues precisamente no estamos rezando, estamos calentando la lámina de cera con la cual vamos a hacer un pequeño taller de manualidades para elaborar una vela. Bueno, oye, estoy viendo yo que tu vela, la has hecho tú muy rápido, pero la mía, te ves una cosa, es buenísima, ¿eh? Ha quedado muy bien, perfecto. Está perfecto, porque mira, aquí con el selladito arriba y todo. Nosotros habitualmente tenemos una olla con cera caliente y lo que hacemos es que sellamos. ¿Ves esta parte? ¿Cómo ha quedado esta que yo tenía yo preparada aquí? Esta ya está sellada con la cera para que no se desenrolle y entonces la mecha ya es muy fácil de encender. De encender. Vale, pues ya tenés un recuerdo del Museo de la Miel. Muy bien. Pues ya como en el año 2002 se inauguró el Museo de la Miel y las abejas para dar a conocer todo eso, divulgar la apicultura. Y la verdad es que es algo muy interesante, es muy bonito, transmitir a las nuevas generaciones todo esto relacionado con el medio ambiente y todo lo que hacen las abejas. Y bueno, aparte de grupos escolares, durante todo el calendario escolar tenemos también turismo en general, fines de semana, desde que pusimos en marcha el restaurante hace unos siete años, pues familias que vienen a estar aquí el día entero. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? A ver la vea. Parada, parada un segundo. ¿Y por qué vais vestido así? Para que no nos pique. Pero si yo he estado ahí abajo y no pica. Mira yo cómo estoy. Ahí hay un montón de veces, ¿eh? Estamos en el aula apícola medioambiental Big Garden y es un lugar donde intentamos concienciar sobre la importancia de la abeja en el medio ambiente, tanto a pequeños como a más adultos. También tenemos un proyecto en Junqueras, cerca de Ronda, en un jardín de flora melifera y ahí también podemos hacer una ruta por conociendo las plantas que le gustan a las abejas. Y le explicáis todo el proceso, le explicáis la importancia, lo que hablamos de... Bueno, la importancia, ahora lo tenéis en la camiseta los dos, ¿no? Dicéis, sin abejas no hay fruta. Bueno, pues aquí en esta pequeña habitación lo que tenemos es un museo de miel con todos los aperos antiguos que se utilizaban para la apicultura. Aquí tenemos una colmena cristalada. Esto no rompe, esto no es vender la abeja para mí. No, no, esto no. Aquí tenemos una colmena cristalada con abejas. Ese es su estado natural, si no lo metemos dentro de la cajita. Ese es su estado natural, como ella en los árboles haría en los panales. Me has traído aquí y me he quedado un poco alucinado. Estamos en un lagar de cera, donde se procesaba la cera en la antigüedad, ¿no? Es una estructura muy bonita, de la que quedan ya muy pocas en España. Es un poco cerrar todo lo que hay en torno a la apicultura. Que la gente solamente ve el bote de miel, pero hay muchas cosas en torno a la apicultura. Está la cera, los propóleos, el veneno, la polinización de cultivos, la polinización al aire libre, el invernadero. O sea, hay todo un mundo en torno a este sector, ¿no? ¿Qué tal? Venga, bueno. Oye, muy chulo todo esto. Ya está. Pues como ya hemos terminado. Hasta aquí el recorrido de todo el museo. Ya hemos terminado el museo y ahora vamos a ver las abejas. ¿Qué tal? Ah, venga, vale, vale. ¿Sí? ¿Te apetece? Me parece bien, me parece bien. Pues habrá que vestirse de apicultar, porque así vestidos de negro no... Ya está, ya está. Está, ya está. Está, ya está. Gracias.